Bienvenidos a Juan Carlos ESO. Ahora hoy día vamos a estar hablando de parte 4 de WH Information Questions, que es when, en español cuando. Los invito a que visiten los videos anteriores, que vean los videos anteriores si no lo han visto. Y para los que sí lo han visto, los invito a que lo repitan viendo. Así, más que lo ve, más se va a acordar y más lo va a practicar. Entonces, WH Information Questions, preguntas de información. Ya hemos hablado de who, que es decir quién o quiénes. Where, adónde. What, qué. Y ahora vamos a estar hablando de when, que es decir cuándo. Comencemos. Entonces, así como hemos hecho en las clases anteriores, hemos compartido tres preguntas y tres respuestas. Y también hemos hablado de desarrollando vocabulario. También hemos hablado del símbolo de integración, que en se dice question mark. Y el punto, que dice en inglés period. También acordémonos que hay que comenzar cada pregunta y oración con una letra mayúscula. Veamos número uno. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is on May 1st. My birthday is on May 1st. Entonces, un ejemplo de cuando alguien pregunta de una fecha en particular, en este caso, ¿cuándo es su cumpleaños? Cuando es su cumpleaños? Mi cumpleaños es el primero de mayo. Mi cumpleaños es el primero de mayo. Este es un ejemplo solamente, no es mi cumpleaños, no es más un ejemplo. My birthday is on May 1st. Entonces, aquí vemos que se utiliza when when se utiliza cuando estamos preguntando por una fecha. Se utiliza when cuando estamos preguntando por una fecha o una hora en particular. Aquí, en este ejemplo, estamos preguntando por una fecha. Un cumpleaños es decir una fecha. Entonces, en ese caso nos toca iniciar la pregunta de información con la palabra when, pidiendo por una fecha. Entonces, leamos número uno otra vez y después vamos a ir al número dos. When is your birthday? My birthday is on May 1st. Number two. Número dos. When is your meeting? When is your meeting? meeting? It is tomorrow at 7 o'clock a.m. It is tomorrow at 7 o'clock a.m. Entonces, número dos está preguntando cuándo es su reunión? Cuando es su reunión? When is your meeting? It is tomorrow at 7 o'clock a.m. Es mañana a las 7 de la mañana. Es decir que, de vez de decir meeting otra vez en la respuesta, así como hemos hablado en las clases anteriores, que el sujeto de la pregunta, que en este caso es meeting, una reunión, es una idea, se puede reemplazar con el pronombre it. La respuesta no tiene que contener la palabra meeting otra vez. Puede reemplazar la palabra meeting con el pronombre it. Entonces, es mañana a las 7 de la mañana. Entonces, también quiero mencionar cuando se lee horas, como en este caso, 7 o'clock, a.m. Aquí no se va a leer los dos ceros. Los dos ceros, con las 7 puntuales, se puede decir 7 o'clock. No va a decir 7-0-0. Así no se lee la hora. Se lee 7 o'clock. Entonces, para que no se confundan y ya sepan eso de una vez, se lee 7 o'clock a.m. Es decir, 7 de la mañana o 7 a.m. Entonces, ese es el número dos. Leamos el número dos una vez más y continuamos con el número tres. When is your meeting? It is tomorrow at 7 o'clock a.m. Número tres. Número tres. When are you traveling to Spain? When are you traveling to Spain? I am traveling to Spain next week. I am traveling to Spain next week. Ahora, when are you traveling to Spain? ¿Cuándo está usted viajando a España? ¿Cuándo usted está viajando a España? Yo estoy viajando a España la próxima semana. Yo estoy viajando a España la próxima semana. Entonces, next week es decir la próxima semana. Traveling es decir, viajando. Y Spain es el nombre del país España. Un país en Europa, Spain. En español España. Entonces, when are you traveling to Spain? I am traveling to Spain next week. Entonces, aquí vemos otra vez lo que hemos hablado en algunas clases anteriores que cuando el sujeto de la pregunta es you, when are you? Cuando usted está viajando a España. Entonces, usted es el sujeto de la pregunta. En inglés es you. Se responde con I. La oración, la respuesta se inicia con I. Cuando la pregunta, el sujeto de la pregunta es you. Eso ya hemos hablado en algunas clases anteriores. Y cuando el sujeto de la pregunta es you, nos toca utilizar el be verb are. También con el pronombre o el sujeto de la oración es I, nos toca utilizar am. I am. I am traveling to Spain next week. Entonces, estamos repasando esa regla para que se quede fresca en nuestras mentes para conocer y tener más confortabilidad y confianza con el idioma de inglés. Es importante que tengamos confianza en el idioma que estamos estudiando y para practicarlo. Teniendo más confianza en el idioma de inglés, va a tener más confianza practicándolo. Entonces, es importante saber y conocer igual. Entonces, esas son las tres preguntas y tres respuestas. Vamos a repetirlas. Vamos a leerlas otra vez juntos. También lo invito a que lo escriban. Escriban. Escriban estas preguntas. Escriban estas respuestas. Y también lo invito a que se inventen sus propias preguntas utilizando la palabra when. Ya que saben tres ejemplos, traten, pónganlas a una tarea. Será una tarea para ustedes. Por lo menos dos preguntas. Escriban dos preguntas que iniciando con la palabra when. También respondan esas preguntas. Así como hemos practicado en la clase de hoy. Ok. Leamos estas preguntas y respuestas y después concluimos esta clase. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is on May 1st. My birthday is on May 1st. ¿Cómo has metidoільки? When is your birthday? When is your birthday? It is tomorrow at 7 o'clock a.m. It is tomorrow at 7 o'clock a.m. When are you traveling to Spain? When are you traveling to Spain? I am traveling to Spain next week. I am traveling to Spain next week. Entonces, también hemos aprendido unas palabras nuevas. Tomorrow es decir mañana. Ya algunos me imaginan que ya saben, conocen esa palabra. Tomorrow, mañana. La frase next week, la próxima semana. Next week, próxima semana. Tomorrow, next week. Y lo que tienen en común estos dos son adverbos de frecuencia. Adverbos de frecuencia. Adverbs of frequency. Vamos a estar hablando de adverbs of frequency en otra clase. Pero ya ven un ejemplo, dos ejemplos. Tomorrow and next week. Hablando de periodo de tiempo. Cuando en particular. O la frecuencia. Adverbos de frecuencia. Tomorrow and next week. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que cuando estamos pidiendo o preguntando por una fecha o una hora, se inicia la pregunta con la palabra when. When is your birthday? When is your meeting? When are you traveling to Spain? Las tres preguntas hablan de fechas y horas. Muchas gracias por su participación. Los invito que se suscriban en Juan Carlos ESL. También los invito para la próxima clase que va a ser con Y. Es decir, ¿por qué? Pidiendo explicaciones. Esa es la quinta parte de esta serie de preguntas de información. Muchas gracias por su participación. Y hasta pronto. Cuídense.